mis bellas amigas y amigos, muy pero muy buena tarde a todos, feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita que es Ross, miren trajeron algunas carteritas nuevas o crossbody, esta es de 37 y es de la marca Lodis, es así, correa angosta, luego tienen esta otra carterita también crossbody de la marca Calvin, 40 dólares por esta la correa de esta es ajustable y esta Michael Kors, creo que esta se cruza sobre el cuerpo, esta sale a 80 dólares, es así, está bonita verdad, me gustó esta, esta ya la conocemos es Carl Langerfeld de 80 dólares y aquí tienen una colchonadita también de la marca Carl Langerfeld, sale a 65 dolaritos esta, miren un maletín de 80 dólares de la marca Michael Kors, es así, su correa es ancha, está bonita y a ver de este lado, vamos a ver si llegó algo nuevo, parece que lo único diferente que hay es esta bolsita Carl en blanco, 70 por ella, su cadenita es así hasta la parte de arriba ahí se puede mirar, y estas son Juni y Burke solamente un compartimento en la parte de arriba y salen a 160 dólares, la tienen en negro con café y en rosa con café también o con camel, aquí tienen a Ralph Lauren, 150 dólares por ella esta tiene cierre al centro, dos compartimentos a los lados y trae su bolsa para el polvo y luego tienen esta de 120 dólares, que también es Ralph Lauren, trae su cadenita en dorado y de aquí es así, parece que también trae la bolsa para el polvo que diferente verdad, que está colgando aquí parece como una tangurerita Ralph Lauren de 50 dólares y estas ya las conocemos, otra Ralph Lauren aquí en azul marino 100 dólares por esta, corre ajustable y solamente un compartimento esta fue otra sección que rebajó la semana pasada, pero parece que hasta ahorita hicieron las rebajas miren, empezamos con esta, pero creo que esta no está rebajada es de 10 dólares, pero está preciosa, de mini solamente un compartimento en la parte de arriba y luego tienen otra de mini aquí en 10 dólares solamente ese compartimento, nada más que está bien apachurrada pero no se maltrata este material y esta de Mickey en 10 dólares que bonita verdad de la marca BB con brillitos 6 dólares por esta y solamente es un compartimento y esta es de 17 dólares de la marca GBG miren, esta también está rebajada son dos piezas 15 dólares por ella original, esta era de 20 y esta parece que también en 15 dólares dos piezas ahí tienen las tomis en 15 dólares es la grande y esta con banderitas está bonita también miren 13 dólares por ella igual son dos piezas otras dos piezas pero en color rosadito 15 dólares por esa y ahí la tienen en rosadito miren sale a 13 dólares a ver, vamos a revisar zapatitos que parece que ayer no llegamos a esta sección ¿verdad? tienen de la marca North Face 70 dólares por estos y son en 7 y medio ¿cuánto color? y aquí abajo tienen en color rosa con gris ¡ay! quieren gritar tamaño 6 parece que estos son pumas 40 dólares por ellos se miran como que están muy grandes para ser tamaño 6 ¡uy! no, no griten por favor NYNC en 16 dólares y miren esto estos en 5 y medio floreaditos también de la marca Vans estos no tienen el precio ni en la parte de abajo están bonitos de la marca Aldo miren estos que preciosuras son 35 dólares por ellos están hermosos están hermosos me encanta la parte del frente de la marca Sperry 17 dólares en tamaño 9 y son de mujer miren parece que estos Nike se los había enseñado unos videos atrás y se me olvidó decirles el precio son de 47 dólares y son tamaño 7 y medio parece que leí en los comentarios que alguien dijo el precio no lo dijiste así que ahí está aerosoles en 23 dólares color plateadito y miren estos TKNY 25 dólares por ellas completamente flat andan los bebés enojados en la tienda es que está bien caliente ya 19 dólares por estos y son de la marca Clefs y aunque ande uno aquí en la tienda como que está enfadoso marca Patricia 23 dólares por estos son así Calvin en 7 y medio 33 dólares por ellos aquí tienen guías en negro en 23 dólares estos están pesaditos miren esos de la marca Aldo también se me hicieron bonitos son tamaño 7 y salen a 30 dólares están diferentes ¿verdad? chanclitas en color verde 5 y medio 20 dólares por ellas y son marca Indigo estos GBG están bonitos en 7 y medio por 18 dólares y anda un Michael Kors perdido marca Impel 17 dólares y estos son de la marca Nine West 7 y medio por 27 dólares están bien bonitos los tacones de hoy me han gustado White M.T 15 dólares en 7 y medio y se mira que están comodísimos miren marca Indiamos qué bonitos ¿verdad? estos dice que son de 16 dólares Daisy Fuentes en 17 nada más que siento como que esto va a calar como que está muy duro miren unos guías en plateadito salen a 30 dólares y son 9 y medio chanclita de la marca Calvin 16 dólares por estas y luego aquí tienen unos rebajados eran de 23 y los tienen por 16 dólares y la marca es Flexes otros de la marca White M.T 19 dólares son así bien hermosos marca Brooks 50 dólares en tamaño 7 y aquí tienen estos Under Armour en 35 dólares mismo tamaño miren Pumas en el mismo tamaño ya rebajados de 38 a 30 en la sección de blusitas tienen en tamaño mediano TK&Y sin manga por 20 dólares la tela es fresca súper delgadita y luego aquí tienen Calvin en 13 dólares no le miro la seca por ninguna parte de la marca Juicy Couture sale en 12 dólares esta es color negro negra y tiene brillitos en plateado Nine West 17 dólares por esta Notations en 8 dólares de la marca Tommy Hilfiger 13 dólares por esta en cuellito en V blanco con negro GK&Y con doradito esta también tamaño mediano por 17 dólares es así de la parte de abajo en la sección de hombre hubo alguna que otra rebaja en el calzado miren estos son 11 y medio y son de la marca Skecher eran de 35 los tienen por 24 y es una muy buena rebaja están algo diferentes estas chanquitas que son de 20 dólares de la marca REEF esas no estaban aquí hace rato Nike en tamaño 11 45 dólares por estos igual eso no estaban aquí hace rato se han sacado bastantes cositas les digo todos los días hay algo nuevo en esta tienda bueno más de lunes a viernes aquí están nuestros rebajados en la parte de abajo son marca Nike parece que dice y eran de 65 los tienen por 45 ya marca fila 20 dólares en tamaño 10 de estos me gustó el color y creo que estos son adidas en tamaño o no son rebaj en tamaño 10 25 dólares por esos aquí hay unos sin cinta descontados pero miren eran de 30 y los tienen por 49 centavos pero la cinta se puede comprar por ahí la marca es esa está bonito ¿verdad? chanclita toda plástica de la marca náutica 13 dólares por estas aquí hay algo en morado por 45 dólares casi que son Under Armour sí lo son le atiné por la primera vez casi nunca le atino mis amigas unos guías ya rebajados eran de 37 y los tienen por 28 en tamaño 10 otros en etiqueta rosa que eran de 20 los tienen ya por 14 dólares y la marca de ellos es esa son así esos náuticas tan bonitos 22 dólares por estos y aquí tienen otros rebajados eran de 25 y los tienen ya por 17 dólares de la marca fila y son tamaño 10 también y otros que eran de 40 son de la marca Sperry en 9 y medio ya los tienen por 25 5 un experimento d 6 2 los 4 en 2 van miren andamos ya en los sartenes anduvieron sacando algunas cosas por eso es que está el bolsero aquí este fue uno de los que sacaron sale a 20 dólares con su tapadera me gusta el color la marca de este es house full aquí está otra de 15 dólares esta es así está bonita también 30 dólares por esta y creo que va a ser capital si miren así es la tapadera como que tiene silicón alrededor muy bonita eso también me gusta y me gusta el tamaño y creo que dejado también sacaron estos no tiene el precio sin ganas en juego con esos a ver si éste tiene el precio este es de 15 dólares tan bonita los dos y acá tienen algunos otros este también es tamaño pequeño y es de 18 dólares los sonidos a carlos de la bolsa los comalitos y miren para rayar su queso en 5 dólares es una guitarrita y se me hizo curiosa 17 por esta de la marca que afolón también y aquí tienen otras que son del mismo precio de 15 dólares hasta de paris hilton en color rosita el precio de ella bien gracias no lo tiene por ninguna parte miren aquí hay unas cositas rebajadas que espera de 18 lo tienen ya por 13 dólares creo que es para la ensalada verdad este 10 dólares todavía precio completo se vació bastante en la sección de trastes esto estaba que no sabían ya tienen otra casuleta hoy y está esta bonita 35 dólares por esto bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado nos miramos hasta la próxima adiós no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!